Propuestas teatrales dedicadas a niños y jóvenes continúan en diversos espacios de Camagüey. Pero la duobésima edición del Festival Teatrino, además de las puestas en escena, incluye talleres y extiende su mirada a escuelas y la comunidad. Para que tuvieran una relación más cercana con los niños y maestros, para que los sacaran también un poco de ese momento diario de las clases y tuvieran un momento de diversión, de comunicarse con el lenguaje del teatro, que es muy importante. Y que ha llegado todo con una energía que nos ha brindado la posibilidad de sentirnos felices. Varios escenarios son testigos de obras con alto nivel artístico. En el Festival Teatrino, colectivos de seis provincias y de México explican historias escritas en el empeño y en los aplausos que quedan. En Camagüey, Aimea Marcos, Canal Cubano de Noticias.